Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla Angelo y un poco tarde sale hoy pero sale hoy día martes el video de las 52 el reto de 52 semanas de cine como hacemos todas las semanas pues de esto se trata es donde simplemente cada semana colocamos un reto con algún tema de una película para ver durante la semana la idea es siempre ver una película que no hayas visto antes o sea cumplir el reto viendo una película que no hayas visto antes muchas películas que seguramente han visto pueden cumplir con el reto pero lo ideal sería que justamente para cumplir pues veas una película que anteriormente no te habías visto entonces cada semana además ustedes llegan y me dejan los comentarios de las películas que se vieron para el reto de esa semana la cual yo voy y leo acá en el en el video no entonces por ejemplo tenemos que Arnold Vargas 862 no sé creo que no está participando directamente pero me dejaste comentar que dice justo vi la película de ojos bien cerrados sin estar en tu reto fue una película bastante erótico pero si abusar lo que si me hubiera gustado mover más es la parte de ese culto extraño que muchos hacen referencia y teorías de que era un guiño Stanley Kubrick sobre los Illuminati del resto de tu lista mire Boys Don't Cry película desgarradora de hecho la mire por Hilary Swann que ganó un Oscar con esta película saludos ah bueno si si está participando porque la película que cumple con el reto de la semana pasada que era ver una película dirigida por una mujer pues vio Boys Don't Cry que es una película dirigida por una mujer el rey Tom Berry me dice para esta semana elegí The Hitchhiker de Ida Lupino película de 1953 donde un peligroso delincuente fugado de prisión se dedica a hacer auto stop y asesinar a quien no lo recoge dos amigos Roy Collins se ven obligados a acatar las órdenes de Emmett Myers en esta road movie que sabe mantener la atención en todo momento no conocí a esta película ni a su director y me ha sorprendido gratamente es evidente que este reto va a enriquecerme al menos en cuanto a cultura cinematográfica muchas gracias por participar la verdad es que no conocía esta película ni siendo del 53 me pregunto cómo está planteada no ya sabemos que el cine tenía siempre ha tenido ciertos límites no a medida que el tiempo ha pasado esos límites se han ido rompiendo en cuanto a lo que creen conveniente no mostrar en pantalla y esta película bueno parece interesante debo decir la verdad me llama bastante la atención ahora por acá tenemos al amigo con Ramos Castañeda 486 que nos dice buenas Angelo cómo va para el resto de esta semana escogí la película Ordinary Love de la directora Lisa Barros de de Sousa un nombre un poco particular por lo que leí fue estudiante de la universidad donde trabajas te soy sincero tengo una carpeta donde he descargado películas y la que no me he visto la investigo para ver si cumple con el reto y en esta oportunidad fue esta realmente esta película no es para todo el mundo si buscas algo para entretenerte y pasar el rato no la recomiendo es torturante o más bien aterradora te mete en la realidad de la vida en unas posibilidades muy alcanzables que no tienes que hacer nada para alcanzarla y eso es la pérdida de la salud pero aún peor la pérdida de la salud de un ser querido y lo que acarrea todo eso Angelo no la veas mentira solo exagero nada más bueno miren vamos a ver yo siempre yo he ido anotando las que ustedes han visto para yo pues en un momento que tenga oportunidad pues también verlas aquellas que me parecen interesantes así que bueno buena película de con Ramos Castañeda 486 ahora tenemos al amigo Luis 999 Rock Unboxing y otros que nos dice que tal Angelo pura vida esto es Costa Rica ¿no? esa frase de pura vida creo que es Costa Ricense una semana más de retos no es para ver tantas buenas películas dirigidas por mujeres los niños no lloran Boys Don't Cry Elizabeth Virginias Suicidas y una de mis favoritas Point Break con Reeves y Swayze entre otras más por cierto que tiene un remake en mi caso observe el piano de Jane Campion 1993 una película de época donde nos demuestra que el amor no se vende ni se regala como sucedía en aquellos tiempos aunque la forma en que se enamoró la protagonista Ada de la otra persona que no era su esposo también fue un poco inapropiado engañándola para que tocara el piano que era el único que le gustaba en la vida mientras la iba seduciendo y enamorando y el esposo solo quería poder conquistar tierras indígenas en el final no supe que pasó con el esposo y vemos como Ada cambia de opinión sobre su muerte estando a segundos de cambia de opinión y sobrevive muy buena la recomiendo ahora vamos por ese reto nuevo a ver que nos espera esta semana bueno aquí tenemos al amigo Diego Fernando Martínez Zeta Martínez 2863 perdón que hace 15 horas nos escribió hola a todos para este reto hoy la película Valley Girl de la directora Marta Coolidge curiosamente creo que esta película también podría haber servido para el reto de primera película ya que es una de las primeras de Nicolas Cage Nicolas Cage la dilema o no sé si quizá alguien la mencionó en ese reto y por eso me sonaba el nombre es una comedia romántica que se desenvuelve en los 80 en la ciudad de los ángeles bueno en Hollywood Julie es el personaje de quien se trae trata la historia de una adolescente que vive en el valle zona de rico quien está casada con su novio que rompe y conoce a Randy Nicolas Cage un joven rockero es sin más la misma película de adolescentes que van al baile de graduación de la niña rica se enamora del vago sin futuro llena de estereotipos de la época es para mí una película normal ni buena ni mala tomando en sí de lo que se trata la película eso sí como era costumbre en los 80 tienen que mostrar tetas si no nadie la iba a ver al cine por ello la clasificación de la misma es para mayores de edad por lo menos acá en México y el amigo Raúl Huerta nos llega con este mensaje de hace 10 horas que dice ah bueno ahora sí me estiré como el hombre elástico y toqué una peli que posiblemente no hubiera visto de otra forma Lady Bird de Greta Kerwin más recientemente conocida como la directora de Barbie me pareció una película interesante por la dualidad que tiene la hija con la madre y lo complicado que puede ser para ambos tener una personalidad tan fuerte y parecida es una perspectiva sobre la evolución que puedes tener en tu adolescencia a medida que haces una transición a la adultez la sentí un poco más larga de lo que era pero en general sí me entretuvo y creo que es un buen ejercicio de aprecio la perspectiva femenina frente a la vida sí creo que tiene algunas escenas emocionales bien ejecutada y me da una perspectiva más amplia de por qué esta directora ha ganado popularidad últimamente listo para el siguiente reto Ángelo y bueno con esto como han visto una variedad de películas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes al menos esta semana de lo que ha sido el reto y normalmente sucede que luego que coloco el video pues otras personas colocan el mensaje o lo colocan en el video equivocado pero los que lo han dejado en el video correcto donde lo puedo leer pues son estas 6 personas que he leído ahora bien Raúl acaba de mencionar justamente Greta Gerwig y resulta que la película que yo me vi esta semana es una película de Greta Gerwig en este caso yo me vi Mujercitas Little Woman del 2019 que tienen también de protagonista justamente a la chica que sale de protagonista en Lady Bird ok Lady Bird no la he visto pero sí he escuchado muy buenas críticas de esa película entonces en el caso de Little Woman tengo que decir que tiene pues una muy buena puesta en escena la cinematografía es muy bonita está todo bastante bien hecho y evidentemente es una historia que me conozco relativamente bien no solamente por la película anterior del 2000 del 1994 creo que es no con Susan Sarandon en aquella época sino que bueno también había un anime hace mucho tiempo con muchas personas que ahora son o fueron veteranes del estudio Ghibli que también se llamaba The Tales of Little Woman porque hubo una época en que pues había una productora que estaba como haciendo algunos animes que eran de libros famosos en este caso pues estaba Heidi también estaba Mujercita y no recuerdo cuál fue la tercera producción en todo caso pues todas estas me han hecho conocer además de otras producciones etcétera el libro no recuerdo tengo vago idea de que lo leí pero la verdad no recuerdo a profundidad sin embargo pues me conozco bien la historia y por qué digo esto y quiero aclarar que me conozco bien la historia porque la película es muy está muy bien valorada no pero de hecho está mejor valorada que la versión de Susan Sarandon de hace algunos años con unos pocos puntos adicionales pero desde mi punto de vista a mí esta película no me gustó del todo o sea me gustó pero tiene problemas que a mí hacen que me guste más la que hicieron antes no voy a decir que es la original porque creo que se han hecho otras películas y series de esta pues historia muy conocida no porque que es lo que no me gustó lo primero que debo decir es que tienen muy buenos actores o sea tenemos por ejemplo a Emma Watson tenemos a Sarah Stone Ronald lo estoy leyendo porque no me recuerdo todos los nombres que es la protagonista como les decía de Lady Bear tenemos a Florence Puck muy famoso últimamente tenemos a Laura Dern tenemos a Timothy Chalamet tenemos a Bob Odenkirt y entre otros a Meryl a la grandísima Meryl Streep es decir que está tiene actores de renombre es una película que no está mal pero mi problema principal con la película es que Greta hace dos cosas que no me parece que terminan de cuajar para mí la primera de ellas es como para presentar la película de una manera diferente porque evidentemente es una película que se ha mostrado en infinidad de oportunidades ya se ha contado esa historia intenta contar la historia como en un orden no lineal entonces va como hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante pero entonces te hace muy confuso si no conoces la historia entender en qué punto exactamente están de lo que te están contando o sea cuando va hacia adelante ves personas casadas que luego vas hacia atrás y no están casadas luego se mueven luego se mueven luego se mueven un poquito en el medio o sea no es que va a dos puntos específicos en el tiempo entonces eso suele confundir enormemente y la verdad cuesta muchísimo llevar de en qué momento están qué es lo que está pasando exactamente entonces a veces como que siempre va escenas atrás tratando de hilar ok pero esto ya no pasó ah no pero esto es que claro obviamente no pasó porque esto era lo que había pasado antes ah pero es que esto es lo que pasó después no pero es que esto va entonces esa esa dinámica no me parece que le queda muy bien entiendo que contar la historia de manera lineal era más de lo mismo pero el recurso al menos no está muy claro porque no te da fechas no te dice exactamente dónde estás entonces tienes que fijarte mucho en las relaciones o fijarte en el corte de cabello que llevan o así para ir entendiendo y creo que esto hace que además de perderte hayan tenido que quitarle cosas importantes a la película justamente porque cosas que cosas que quizás no necesitaban explicación como lo estás contando de esta manera necesitas explicarlo para poder entenderlo cosas que en una situación diferente no hubieras tenido evidentemente Mujercitas es una historia muy conocida muy querida muy bonita que bueno nos habla un poco acerca de esta relación de hermanas que se tienen de las cosas por las que tienen que pasar no y ella también quiso darle me imagino que como directora no que es la misma directora de Barbie como ya comentaba Raúl me imagino pues que quiere darle un poco ese toque de empoderamiento femenino de feminismo etcétera cosas que yo no tengo ningún problema pero a veces creo que para hacer eso pues echan a perder un poco algunos elementos por ejemplo hay una parte que es el libro evidentemente es ficción pero es ficción dentro de lo que es el libro es decir es una parte que se inventó ella porque ella además aparece como escritora es la que adapta la historia entonces ahí durante la historia también nos cuentan como la hermana mayor es decir Josephine básicamente la ponen como que ella fue quien escribió el libro basada en sus propias experiencias entonces toda esa parte de ella como contactando al editor para poder digamos vender el libro y toda esta parte que va hacia atrás y hacia adelante en algunos puntos pues como que no agrega mucho a la historia o sea no sé si es que ella quería como el empoderamiento o sea no sé cuál era el objetivo de mostrar eso que no aporta realmente nada y en vez de haber utilizado ese tiempo justamente para agregar algunas de las cosas que no se pasaron en la película y que no digamos no tuvieron el tiempo suficiente entonces no es una mala película está muy bien presentada pero creo que tiene esos pequeños errores y si bien les hablé en una parte del tema de que los actrices que tienen me parece realmente muy buenas no tiene una cantidad de actrices muy buena el hecho de que sea muy buena también no significa que sean las actrices idóneas para los papeles que escogió en el sentido de que muchas de ellas ok no representan pero para nada la edad que se supone que tienen en el libro donde hay una de ellas que técnicamente tendría 12 años y allí la menor parece que tiene 20 Florence Puck realmente o sea hay momentos donde da un poco no me gusta usar esta palabra pero no sé cómo explicarlo de otra manera que no sea decir cringe porque es que se supone que ella es que ella es como ni niña no sé y entonces luego como que pasa el tiempo o sea pasa el tiempo evidentemente porque en la película pues ellos tienen padres van a la guerra ellas quedan muy pobres pero tienen un amigo etcétera y en ese mismo luego está como adulta pero como que no hay una transición o sea se ve mal cuando ella está de niña entonces claro te la te intentan convencer que es una niña pero entonces luego cuando la ves se supone que es adulta como se ve igual que como era de niña sigues teniendo ahora ok pero esto no es una niña o sea o sea no sé ahí ahí no me pudo pero son apreciaciones en ese aspecto son apreciaciones mías lo de la el salto en el tiempo si creo que es un problema que lo he visto muchas personas lo han comentado también no entonces pues allí está ahí lo otro que yo les dije pues que era lo de esto que se inventó ella algunas personas les gusta otros no esto es a cuestión de gusto pero el líder creo que es una buena película está entretenida la vi con mi esposa pues y también se la pasó bastante bien la verdad es una historia como ya dije bastante conocida por lo tanto pues intentaron darle un giro argumental está muy bien actuada está muy bien presentada y pues es eso no no tiene más más allá no 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 hay algo de otro mundo así que bueno es una película de la directora Greta Gerwig ahora bien cuál es el reto de la semana que viene el reto de la semana que viene creo que va a gustar bastante es un reto relativamente sencillo y además muy 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 abierto lo voy a buscar acá porque quiero nombrar algunas de las películas que se recomiendan para que ustedes pues lo sepan pero estoy seguro que esto no va a traer ningún tipo de inconveniente es una película que bueno lo colocan como a not couple es decir la pareja dispareja no es un es un argot o una no es un argot es un ah no recuerdo la palabra pero bueno es digamos una de estas cosas que utilizan mucho las películas donde siempre hay como alguien bueno el malo estas parejas que son muy dispares que al final terminan queriéndose mucho actuando no tiene que ser una película de acción puede ser una película de comedia una película de cualquier tipo lo importante es que esté protagonizada por una pareja dispareja algunos ejemplos para que me entiendan a lo que vamos es por ejemplo una que yo me vi justamente que es 48 horas rush hour gemelos arma mortal midnight run red heat de las más recientes tenemos the lighthouse the nice guys central intelligence gone girl como ven gone girl es una película bastante particular entonces como ven es muy abierto esto no entonces creo que por ahí pueden ir nothing hill romeo must die incluso tienen acá como ejemplo a lillo y a stitch the anger manager ratu twill porque evidentemente pues es una rata con el cocinero es una pareja dispareja tenemos a toy story entre boss aldrin y ehm andy no andy es el chico ehm boss la year y ah boss aldrin dije ese es el verdadero otro lado boss la year y ah no no me viene el nombre la edad me está pegando en fin eh ustedes saben taxi murió su wedding película que me viene hace muchos años por cierto die heart with a vengeance la duro de matar tres que sería en ese caso horror a mod es decir que como pueden ver esto es muy pero muy eh extenso y creo que bueno va a ser muy fácil de cumplir tienes una gran oportunidad porque hay multitud de género es muy fácil encontrar una película que seguramente te guste creo que por aquí nombran una que posiblemente sea la que me quiera ver yo hay varias que quiero ver de aquí que no he visto de hecho pero ehm aquí está hay una del 87 una comedia que nunca me he visto que estaba aviones trenes y automóviles planes trains and automóviles que nunca me he visto y es una comedia bastante nombrada no entonces quizás pueda ser esa la que me termine viendo así que bueno amigos básicamente ese es el reto de la semana la pareja dispareja y bueno no tengo mucho más que decir más que esperar sus comentarios de que película vieron esta semana en el reto creo que ya vamos por la sexta semana así que bueno vamos a seguir expandiendo nuestros horizontes cinéfilos saludos y como siempre nos vemos en un próximo episodio ¡Gracias!